Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Eiba07 y en este vídeo hablaremos de la misión crack que nos quiere recoger fragmentos de gema en lugares emblemáticos. Es un desafío facilísimo crack, tenemos que, bueno, no es tan fácil la verdad, es medio largo, pero tenemos que recoger 10 fragmentos de gema en lugares emblemáticos. Y en este vídeo veremos todas las ubicaciones necesarias, todo lo que deben saber para completar este desafío de forma muy sencilla y banal, vamos allá. Pero antes que nada, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina y escribir mi código EibaX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias de verdad a todos los que utilizan mi código EibaX. Y continuando, continuando, continuando con la información de este vídeo chicos, continuando con la información de este vídeo, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, yo les recomiendo que consigan un coche, ¿ok? No hay necesidad de conseguir un coche, pero para hacerlo más rápido, o mejor dicho, para poder hacer el desafío, prácticamente necesitamos un coche, porque son 10 ubicaciones emblemáticas y no crean que están cerca las unas de las otras, ¿no? La verdad, las ubicaciones están muy lejos entre sí, entonces chicos, consíganse un coche, yo les recomiendo que caigan en un lugar, por ejemplo, cercano a este y ya van a ver por qué. Y básicamente chicos, el primer fragmento lo conseguimos en este lugar, ok, 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 no, 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 uf, 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 casi, eh, casi me mata, eh, por andar despistado, chicos. El primer fragmento lo conseguimos en este lugar exacto, ok, justo aquí. Les recomiendo que pueden caer directamente desde el autobús de batalla, ok, caen aquí en este lugar arriba, y ya luego se pueden lanzar más fácil, porque luego para bajar es complicado, ok. Yo lo que hice fue construir, que también se puede hacer así esto, pero bueno, si no, simplemente chicos, utilizan la tirolina y ya luego sueltan la tirolina, ok. Y van a poder caer sin ningún tipo de problema, si ahora van a buscar un coche, que puede ser en Cacerío de Golesterol, que está muy cerca, y pues de así, así vamos a podernos, eh... Ir mucho más rápido a los otros lugares. Aquí ya yo tengo el coche, y ahora voy a otra ubicación emblemática, que de hecho se encuentra muy cerca de este lugar. Ahora vuelvo. Y es esta justamente, chicos, aquí pueden ver, en la área de las turbinas, ahí está chicos, en esta parte exacta del mapa, en esta isla, conseguiremos el cristalito del lugar emblemático número 2. Ahora vamos con el tercero. El siguiente fragmento lo podemos conseguir en esta parte justa del mapa, ahí la pueden ver chicos, justamente aquí. Conseguimos el tercer fragmento, pasamos a través de él. El siguiente fragmento lo encontramos justamente en este lugar exacto del mapa, aquí chicos. Lo tienen en esta isla que se encuentra en este laguito, ok. Ahí está. Ahora pasamos por aquí, o no, no lo acabo de conseguir ni me di cuenta, está aquí chicos, entre estos dos árboles. Ahora chicos, nos vamos al otro extremo del mapa, vamos con el siguiente lugar emblemático, este lugar exacto. Yo aquí les recomiendo que si todavía están vivos, vayan a otra partida, porque o sea, estos lugares ya están muy lejos los unos de los otros, gente. Pero en cualquier caso, se encuentra aquí. Vamos con el siguiente. Siguiente lugar emblemático, justamente en este lugar, un poco en el medio del desierto, así de repente, random. Pero solo es cuestión de subir esta roca. Y como pueden ver, aquí en la cima conseguimos el fragmento. Vamos con el otro. Siguiente ubicación chicos, rapidísimo. Como este lugar del mapa, aquí. Fíjense que en el aire conseguimos este fragmento chicos, de gema básicamente. En el aire, en esta parte exacta de esta ubicación. Ahí la tienen chicos. Vamos con la siguiente. La siguiente gema o fragmento de gema lo encontramos en este lugar exacto del mapa. Ahí la tienen chicos. Justo en esta parte. Y ya faltan muy poquitos, así que vamos con las últimas. Casi no me da la tormenta chicos. La siguiente gema se encuentra exactamente en este lugar del mapa, en el faro. Lo que es ahora el faro de Loki. A ver si no... No, xd. Me falta una sola gente. Vamos allá. Bueno chicos, como me falta una sola, para no hacer otra partida solo para ella. Chicos, tienen que venirse a esta parte exacta del mapa. Ok. Justo aquí, en esta parte exacta del mapa, conseguirán la décima y última gema o fragmento de gema. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal. Utilizar mi código IVAX. Y nos vemos chicos en la próxima. Chao, chao.